Música Hola que tal chicos bienvenidos a un nuevo video para el canal Yo soy David super super genial o en este grande chicos Gente nos encontramos en un nuevo video infratusper interesante acerca de Free Fire Y bueno gente la novedad del dia de hoy esta bastante interesante Pues vale cracks recuerden que tienen esta pagina para ganar diamantes completamente gratis Por solo hacer unas cuantas misiones Recuerden que tambien tienen algunas cosas como ser socio de Garena con tiktok Códigos de Free Fire tambien como ser este mero oficial de Garena Recarte diamantes en PowerStore, agenda semanal y lo mas reciente en Free Fire Pues ahi lo tienen cracks link en la descripcion del video Y bueno gente pues aqui estaran apareciendo los nuevos miembros del canal Gente saludos para Hugo Vásquez, para Gamer Oficial, para Gabriel Hernández Rincón Para BFF que se vuelve a convertir en miembro Cristian Muriel, el tiene un canal de Youtube cracks que gustan ir a apoyarlo Y pues nada ahi estas son los saludos del dia de hoy Pero bueno como estaran viendo en el titulo el dia de hoy hablaré sobre un tema Y sera rapido porque ya lo hablo varias veces ok Y es sobre el bonus de diamantes en PowerStore ok Aqui la pregunta primero es cuando va a llegar el bonus de diamantes en PowerStore ok Y miren cracks por este bonus nunca hay fecha exacta Osea Garena nunca dice este dia llega y llega no simplemente llega Pero normalmente llega a finales de cada mes ok Ya van dos meses que no ha llegado osea abril y marzo no ha llegado gente Y ya sabemos porque es por el tema de los reembolsos ok Aqui la pregunta es una pregunta de si es cierto que va a llegar el dia 15 del presente mes de mayo ok Y miren gente dicen muchos que Garena indico eso en una de sus redes sociales comentando Yo no he visto ningun comentario checado en Instagram, Twitter, Facebook Y no he visto a nadie que haya puesto que el 15 de mayo llega ok Yo siento que es falso ok Pero en caso que sea real pues bastante bien ok Pero yo me voy mas con que va a llegar ya a finales del mes Porque pues ya sabemos que a finales del mes tendríamos el dia pico De el mega evento de la Free Fire World Cup Series 2021 ok Entonces a partir del dia 22 de mayo puede estar llegando este bonus de diamantes de pago Store ok Pues si gente simplemente es cosa de seguir esperando para cuando llegue y pues nada mas ok Ahi esta la informacion aclarada que me pedian muchos que le brindara cobertura Pero pues si gente nada mas queda seguir esperando para cuando llegue ok Pero pues nada mas gente esta es la unica data del dia de hoy Y no olviden dejar su like si les gusto este video Mas tarde en la noche subiré video con la nueva Royal de Diamant Entonces pues los espero antes mas tarde Y pues nada nos vemos mas tarde con video informativo Bye Bye